¡Suscríbete! ¡Va a golpear! ¡Un envío profundo! ¡Rechaza el centro! Un gol sería lo propio para que la gente dejara de bostezar. Roberto sube como una exhalación por la derecha. ¡Un gran esfuerzo! ¡Buena posición para él! ¡Grantísimo control! ¡Sigue avanzando! Pero de momento nada. ¡Se va y sigue avanzando! ¡Un gran trabajo defensivo! ¡El público sabrá reconocer su esfuerzo sobre el terreno de juego! ¡Balón raso al hueco! ¡Ahí! ¡Ahí ha andado listo! ¡Ocasión de disparo! ¡Gran trayazo! ¡Se aprovecha del regalo! ¡Y el balón sale volando por los aires! ¡La desliza a través de la defensa! ¡Supera la defensa y avanza! ¡Se va a atrever! ¡Y de esta manera concluye el partido de... ¡Saludos a los espectadores que nos estarán viendo desde todos los rincones del mundo! ¡Parece que todo comenzará en breves instantes! ¡Los jugadores abandonarán el túnel de vestuarios trae el mundo! ¡Buena posición para él! ¡No ha conseguido! ¡Biondini! ¡Biondini! ¡Balón largo por arriba! ¡Y la defensa! ¡Avanza! ¡Ha interceptado el pase! La acción, para mí lleva la voz cantante Tal vez el marcador diga otra cosa Sí, es verdad, pero si siguen jugando como lo han estado haciendo estos primeros 45 minutos Yo espero de verdad que esto no tarde en cambiar Está hecho un mago del balón Supera la defensa y avanza Lo hizo muy bien, pero no... ¡Qué buen juego de pies! Un trabajo estupendo de ambos equipos Anulándose mutuamente Balón largo por arriba Prueba el disparo ¡Y gol! El balón al fondo de la portería ¡Oh! Estefan de Brie No queda mucho tiempo, si no marcan ahora puede que no tengan ya ninguna opción ¡El árbitro pita al final!